¡1, 2, 3, 14! Quien entendió la referencia, deje un like, por favor. Y bueno, seguimos con mi top 100 de todos los tiempos hasta ahora. En esta ocasión nos vamos a ir del número 80 al 71. Y pues aquí ya vamos a empezar a ver uno que otro jueguito euro bonito. Y también nos vamos a encontrar con el primer juego de mi diseñador favorito. En el número 80 tenemos un jueguito que estoy seguro que va a ir subiendo más en esta lista mientras más lo pueda jugar. Y estoy hablando de Dominant Species. Una de las cosas que no me gusta de Dominant Species es que necesitas forzosamente 4 jugadores. De lo contrario, cada uno de los jugadores que esté en la partida va a tener que manejar a más de una facción. En el juego vamos a estar manejando ya sea a los insectos, a los reptiles, a las aves y más especies en un terreno que se va a ir poco a poco congelando. Y tenemos que asegurarnos de ir arañando los recursos y la dominancia. Y ser los mejores adaptándonos al terreno y a las circunstancias que nos vamos a ir enfrentando. El juego tiene un sistema de colocación de trabajadores bastante interesante. Hay muchas opciones en el track para considerar. Y también las decisiones que no tomes, el juego las va a tomar por ti y lo va a transformar en cosas negativas. Así que de repente si no haces una acción, se desencadena en que de repente tengas un castigo en otro lado. Es de esos juegos que necesitas conocer el juego, jugarlo más para poder apreciar las estrategias. Y también ir viendo qué te conviene más dependiendo de las situaciones que se vayan dando. También hay cartas que te van a dar algunas habilidades especiales y también vas a estar compitiendo por ellas. Así que debes ir viendo en qué momento, ir todo por el todo y aprovecharte también de los descuidos de los demás jugadores. Porque este jueguito es un control de áreas bastante, bastante entretenido. Pero también puede ser bastante, bastante malvado. No es un juego para todos, es muy largo, es un poquito más complejo de lo que se ve. Pero al mismo tiempo, una vez que ya lo dominas y lo disfrutas, la verdad las partidas son muy tensas. Y es un jueguito que sí o sí quiero seguir probando. Lamentablemente, como dije, el número de jugadores es una restricción bastante importante para el juego. Pero bueno, espero pueda ponerlo más en la mesa para que vaya subiendo en esta lista. En el número 79, yo soy fan de las películas. No del cine, porque no soy tan cúdito en ese aspecto. Pero a mí me encanta ir a ver las películas, conocer cómo se hacen. Y qué mejor que haya un juego de mesa que tome eso que estoy contando y le agregue un poquito de humor. Estoy hablando de Roll Camera. En Roll Camera es un juego cooperativo. Vamos a estar administrando dados, administrando acciones para poder realizar una película. Tenemos algunos objetivos de acuerdo al libreto que nos hayan otorgado. Y tenemos que ir armándola de la mejor manera posible o de la peor. Porque también podemos ganar si hacemos una película que sea tan pero tan mala que resulta ser buena. El juego está plagado con humor de la temática, lo cual se aprecia muchísimo. Y siento que eso le ayuda a elevarse todavía más. De lo contrario, las mecánicas son muy simples. Colocas dados, gestionas acciones y vas cumpliendo uno que otro objetivo, evitando que los problemas te abrumen. Si tú eres fan del cine, te lo puedo recomendar sí o sí. Si no te importa tanto, creo que va a haber opciones mejores para que puedas disfrutar en cuanto a juegos cooperativos. Este juego es una chuladita que llegó aquí y la verdad es que se encontró un muy buen lugar en mi corazón y lo aprecio bastante. En el número 78, un jueguito que se ve sumamente aburrido, pero la verdad es muy bueno. Estoy hablando de Codex Leicester. En Codex Leicester vamos a estar pues tratando de hacer las invenciones de Leonardo da Vinci. Con un sistema interesante de mayorías de áreas con colocación de trabajadores, en el cual mientras más trabajadores tengas, más fuerza tienes, haces la acción primero. Y si nadie te compite, puedes hacer la acción varias veces. También estás compitiendo por estar haciendo los trabajos, ya que todo mundo puede estar en los proyectos al mismo tiempo. Y quien lo termine primero es quien se lleva mayor recompensa. Es uno de esos jueguitos en que va a ganar el que tenga más dinero, pero al mismo tiempo utilizas el dinero para poder estar haciendo acciones durante todo el juego. Así que ese balance entre no voy a gastar mis puntos de victoria contra los voy a invertir tratando de sacar todavía más puntos, es algo que yo disfruto muchísimo en este juego. Y la verdad es que la calidad de componentes es una chuladita. Lamentablemente la portada no es lo mejor del mundo, pero bueno, es uno que yo disfruto mucho. Hola, soy el Juego de Café y debería de haber estado en el número 77, pero alguien se olvidó de mí. Así que buscaré una forma de comentarles qué tipo de juego soy. Soy un juego de colocación de cartas en el cual vamos a estar tratando de simular el proceso del café, pero de una manera abstracta, sin embargo muy divertida. Vamos a estar encimando cartas tratando de conseguir la mayor cantidad de símbolos juntos, ya que eso nos permite hacer bastantes acciones. Puedo escoger hacer una acción, pero si hay varios símbolos juntos vamos a desatar todo un combito, permitiéndonos ser mucho más eficientes que solamente activando un ícono. Lo interesante del juego es que vamos a estar encimando las cartas, a veces tapando los recursos que necesitamos, pero al final del día queremos entregar el café a las diferentes cafeterías por puntos de victoria. Una de las cosas que más le gusta a Josh de mí es el hecho de que con muy poquito puedo ejemplificar todo el proceso del café, desde que lo siembras, lo cosechas, lo tuestas, lo conviertes en café, lo mandas a las diferentes cafeterías. Sin embargo también hay mucha estrategia en lo que estoy haciendo, porque tienes que prestar atención a no sobreproducir café, ya que mientras más café desperdicies menos va a valer en tu almacén. Tienes que mantener un stock equitativo y muchas veces no es tan fácil. Sin embargo soy un jueguito fácil de explicar, muy rápido y aparte estratégico y divertido, lo cual hace que a Josh le guste bastante, aunque sigo extrañado que se le haya olvidado meterme a la lista. Pero bueno, ese soy yo, café, espero hayan disfrutado saber de mí, y los regreso al video con Josh esperando que no se le olvide ningún otro juego. Bye. En el número 76, hablando de juegos que no funcionan a toda la cantidad de jugadores que dice la caja, estoy hablando de Le Havre. En Le Havre vamos a estar pues a cargo de un puerto, vamos a estar armando nuestros edificios, tratando de hacer cadenas de producción para poder transformar los recursos en energía, en comida, y poder estar sacando puntos de victoria. La razón por la que no funciona a tantos jugadores es que es un track de acciones en el cual vas a irte moviendo en ellas, y si juegas de cuatro ya el cuarto jugador va a tener rondas donde no va a poder hacer mucho, no va a tener muchas acciones, así que yo lo disfruto mucho de dos jugadores, pero mi número favorito es tres porque te permite ver una variedad muchísimo más amplia de edificios y estrategias. Se sacrifican un poquito por ahí la cantidad de acciones, pero no se siente tanto como de cuatro jugadores, pero es un jueguito que yo disfruto muchísimo de Uber Rosenberg, y esa mecánica de generar recursos para transformarlos y generar energía y estar transformándose en puntos de victoria se va a trasladar al siguiente juego. En el número 75, otro jueguito de Uber Rosenberg, Hora et Labora. En Hora et Labora vamos a estar armando nuestro propio tablerito con diferentes edificios, la diferencia es que esos edificios también van a poder ser espacios para colocar trabajadores, los demás jugadores también pueden pagarnos para usar nuestros edificios, y mientras más va evolucionando el juego, más vamos a estar teniendo edificios, vamos a tener que cuidar donde los ponemos para poder estar generando puntos con algunos edificios especiales, también tenemos que mantener nuestro claustro, que siempre tiene que estar adyacente a las demás piezas que les vayamos agregando, tenemos que comprar terreno, la verdad es un juego que se vuelve muy muy divertido, estás haciendo tu motorcito, y una de las cosas que más me llaman la atención, es que sus recursos están determinados por un rondel, el rondel es comunal, y vamos a estar moviendo y generando los recursos, alterando el rondel, haciendo que de repente sea muy bueno generar ladrillos, aunque no sea lo que estabas pensando, pero no puedes dejar pasar la oportunidad, y de todas formas llega un punto donde ya no te importa tanto ese rondel, pero sí estás pendiente de los motores que puedes ir haciendo, es un jueguito que aunque se ve algo ligerito, sí tiene su curva de aprendizaje, sí tiene su peso, y al mismo tiempo tiene más interacción de la que te imaginarías. Y llegamos al número 74, el jueguito que les dije que está mi diseñador favorito, y es un jueguito un poquito más ligero de lo que uno esperaría, estoy hablando de Mercado de Lisboa, diseñado también con Julián Pombo. En este juego es un juego abstracto, vamos a estar manipulando el mercado, precisamente vamos a poner algunos stands, vamos a poner restaurantes que van a interactuar con los stands, y vamos a estar trayendo clientes que van a comprar en toda la fila o columna donde los pongamos. Tenemos que estar cuidando de no darle venta a los demás jugadores, y también cuando un jugador pone un cliente, podemos más adelante poner nuestro stand para que nos compre, abriendo oportunidades para todos los jugadores. Esa es una de las cosas que más me gusta, en el sentido de que vas a estar tomando decisiones que te beneficien a ti, y que no ayuden tanto a los otros jugadores, y es que los jugadores deciden en qué momento se termina el juego, vamos a ir cerrando los espacios, y cuando haya una cantidad determinada de espacios bloqueados, en ese momento se acaba la partida. Esto también hace que tú decidas, ¡Chin! Ya me conviene acabar el juego, o tengo que tomar otra decisión, porque de lo contrario terminaría yo el juego, y todavía no quiero cerrarlo. Es un jueguito que yo disfruto mucho, a dos jugadores es mi número favorito para jugar Mercado de Lisboa, de tres todavía lo disfruto, de cuatro ya siento que hay muy poco control sobre lo que está pasando en el tablero, como para que se vuelva estratégico, pero dos y tres, una chuladita de juego. En especial si te gustan los jueguitos abstractos, en el cual tengas que pensar un poquito más de lo que uno esperaría viendo el tablero. En el número 73, un jueguito que ya estaba a punto de salirse de la colección, pero la expansión lo salvó y lo elevó muchísimo, estoy hablando de Lords of Waterdeep. En Lords of Waterdeep vamos a tomar el rol de quienes contratan a los héroes para que vayan a las expediciones, a las misiones y generen recompensas. Entonces vamos a estar juntando héroes en nuestra taberna, los vamos a mandar a misiones, vamos a estar construyendo diferentes edificios para expandir nuestra influencia, y vamos a tratar de generar puntos de victoria. Es un jueguito muy muy sencillo y con mecánicas que estoy seguro muchos de ustedes ya ubican y ya podrían llamarse hasta clásicas, lo cual hizo que pues obviamente mientras más conocía de juegos y más jugaba, fuera bajando mi preferencia. Sin embargo, su expansióncita, híjole, metió la parte de la corrupción, lo cual agradezco muchísimo. En esa mecánica vamos a estar tomando riesgos, vamos a estar agarrando corrupción, y cada corrupción vale menos puntos de victoria. ¿Cuántos? De eso va a depender cuánta corrupción haya en el juego. Mientras más jugadores agarren corrupción, más puntos de victoria vas a perder por cada corrupción. Que tengas, así que está ese miedo de, sí, la acción es muy buena, quiero agarrar tantito más recursos, pero me voy a llevar una corrupción. Al inicio no importa, pero cuando ves que ya va a costarte menos 5 puntos de victoria, o todavía más, sí pesa mucho, y también de repente es una buena estrategia estar agarrando un montón de corrupción, y luego deshacerte de ella. Esa sencillita mecánica le da un giro de tuercas al juego, que la verdad hace que yo lo disfrute muchísimo, tanto que se queda todavía en mi top 100. El penúltimo juego de este video es Ultimate Railroads. En Ultimate Railroads vamos a estar tratando de armar nuestra vía del tren, sin embargo lo vamos a hacer con mecánicas muy, muy euro. Colocación de trabajadores, creación de motor, ya le traía muchas ganas por lo que había escuchado, entonces cuando salió la edición Ultimate dije, véngase, viene con todas las expansiones, vamos a experimentar qué onda. Y la verdad es que es una chuladita de juego, la creación de motor es bastante interesante, entre los diferentes mapas hay varias reglitas que te ayudan a mantener fresco el juego, y la verdad es que si bien es un juego de colocación de trabajadores muy tradicional, esa partecita de ir empujando las vías, viendo cuándo las mejoras, qué decisiones vas a tomar, le agrega una toma de decisión muy, muy buena. Y la verdad es que por todo lo que trae parecería que es un juego largo, pero es un juego que se acaba bastante rápido. Es un jueguito que aparte, pues viene todo en la caja, y eso te permite estar experimentando qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres agregar, lo cual, ¿saben qué? Pues yo aprecio muchísimo. Y ya el número 71, el último de este video, estoy hablando de Ano 1800, y volvemos a encontrarnos con Martin Wallace. Ves el tablero de Ano 1800, y te puedes expandar, la verdad hay un montón de opciones que hacer, pero todo se va a reducir en simplemente estar colocando trabajadores, para generar recursos, esos recursos, transformarlos todavía en otros recursos, que te van a permitir construir más cosas, conseguir algunos puntos de victoria, estar cumpliendo misiones, también vas a estar consiguiendo cartas de museos, que te van a dar puntos de victoria, vas a poder expandir tu terreno, vas a poder explorar algunas islas, es de esos jueguitos que vas a estar desarrollando tu motor poco a poco, pero tampoco debes descuidar a los demás jugadores, ya que puedes sacar muchísima ventaja, de estar usando sus edificios, sus cadenas de producción, para tú no tener que construir tus industrias, brincarte ese pasito, y todavía explotar más los recursos que estás produciendo. La verdad es un jueguito que yo disfruto mucho, se ve más pesado de lo que es, pero no necesariamente es ligero, es uno de esos jueguitos de Martin Wallace, que también las cartas son muy importantes, y a pesar de que a lo mejor para algunos de ustedes se ve muy aburrido, es una chuladita táctica, que te recompensa mientras más juegas, y más experimentas. Y bueno, esos fueron los jueguitos de esta ocasión, comenta aquí abajito si ya lo subaste, cuáles son tus preferidos, y cuál de estos es el que más te gustó. Y si te gustó este video, y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNAG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.